Un día los hombres del pueblo decidieron orar para que lloviera. El día de la oración todos se reunieron, pero solamente un niño vino con un paraguas. Eso, eso es fe. Cuando avientas a un niño al aire y se ríe, es porque sabe que lo atraparás de nuevo. Eso, eso se llama confianza. Ahora, cada noche nos vamos a dormir sin la seguridad de que estaremos vivos al otro día. Y sin embargo, ponemos la alarma para levantarnos. Eso, eso es esperanza. Hacemos grandes planes para mañana, a pesar de que no conocemos el futuro en lo absoluto. Eso, eso es seguridad. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello, nos casamos y tenemos hijos. Eso, eso es amor. Conocí hace poco a un anciano que llevaba una camiseta con la siguiente frase. No tengo 70 años. Tengo 16 años con 54 experiencias. Eso, eso se llama actitud. Vive tu vida así, con fe, confianza, esperanza, seguridad, amor y actitud.